Nos vamos a meter en el temita que le anticipábamos. Están con nosotros Sandy Anderson, que es de Chicago, y José Rodríguez de Los Ángeles. Buenos días a los dos. Buenos días a usted. ¿Cómo les va? Bueno, ambos son directores de escuelas. Sí. ¿De escuelas de qué tipo? ¿Escuelas del nivel primario, secundario? Mi escuela es al nivel primario. Tengo desde Jardín de Niños hasta sexto grado. Tengo aproximadamente 700 alumnos. 700. Escuela pública, ¿no? Pública. De un turno. 700, no tenemos doble turno. Bueno, José obviamente desde origen latino, por eso hablo muy bien en castellano. Sandy, ¿su escuela es primaria o secundaria? Primaria también. Yo tengo 500 niños y tenemos un programa de doble lenguaje, en lo que los niños están aprendiendo los dos idiomas. Tenemos en las clases mitad de los niños que hablan inglés como su propio idioma y otros de México que hablan español. Español. Y la meta es para los dos comunicarse y leerse en los dos idiomas al grado quinto. Es decir que es obligatorio, los dos idiomas forman parte del programa. Sí, los padres pueden escojan. Tenemos tres programas, pero es uno de los programas, sí. José, ¿qué has encontrado que te llamó la atención en las escuelas de Córdoba, de Argentina? Lo primero es que tenemos, primero venimos a aprender del sistema educativo argentino. Y algo que hemos visto es que tenemos los mismos retos, los mismos retos asociados a la pobreza. Venimos a aprender cómo es que el sistema reacciona a cosas que vienen con la pobreza, como el crimen, drogas, padres que no están involucrados en la escuela. Entonces venimos a aprender cómo es que el sistema argentino responde a esa clase de reto. Pero algo que hemos visto es que tienen docentes muy trabajadores. Tienen docentes que de veras quieren convivir con sus estudiantes. Y también hemos visto directores que hacen lo mejor con los recursos que tienen. Me tocó conocer la escuela que ha estado en las noticias, que movieron de un lugar a otro. Y ver el amor que todavía tienen los estudiantes que hacen lo mejor de cualquier situación es increíble, la adaptabilidad. ¿Ese problema que ustedes vieron acá lo tienen allá? ¿El problema de los padres que no se involucran de sectores violentos o de sectores marginados? ¿Los mismos problemas los tienen allá? Yo tengo una comunidad que son recién inmigrantes. Vienen de Centroamérica, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de México. Y tenemos todos los problemas similares asociados a la pobreza. Entonces hacemos todo lo posible para crear el ambiente más seguro y más conducivo al aprendizaje. Pero nosotros nos enfocamos en la motivación. En incluirle esos valores de que si tienen una buena educación, la calidad de vida cambia para ellos. Entonces hacemos todo lo posible para que el niño se vaya de la primaria con un sentido de dirección. Para que no importa en qué secundaria estén, ellos saben por qué vienen a la escuela. Y eso nos enfocamos. Pero tenemos los mismos problemas que hemos visto aquí. Y desde Chicago, ¿cuál sería la diferencia, Sandy? Mucha la misma, como él ha dicho, porque estamos cerca de grandes ciudades, ¿no? Por eso tenemos problemas de las ciudades, ¿no? Nuestra escuela está en un área que hay muchos problemas y también muchos pobres, ¿no? El área alrededor de nosotros son muy ricos. Por eso muchas veces nuestros niños no se sientan como pertenecer a la comunidad. Por eso tenemos que hacer mucho para que se sientan que es la escuela de ellos. Es para ellos en cualquier modo que estamos asistiendo. Entonces muchas veces podemos recibir a los ricos que están muy cerca, ropa, computadoras útiles, mochilas, cosas como eso para asistirlas. La escuela está en el Gran Chicago, digamos, no en la propia ciudad, sino cerquita. Me decía, 30 kilómetros al norte del lago Michigan. Sí, sí, es la verdad. ¿Tienen problemas de, lo que mencionó José, las adicciones, ¿tienen problemas de drogadicción desde la escuela primaria a los niños? No, no en la primaria, pero lo más grande para nosotros es, algunas veces hay bandas que quieren los chiquitos. Entonces tenemos que guardar los chiquitos para protegerlos. ¿Cómo enfrentan los maestros argentinos estos problemas de violencia, drogadicción, falta de apoyo de los padres? Y si son similares las fórmulas de ellos a las sucias, si pudieron rescatar algo, aprender de los docentes argentinos en la manera de tratar estas problemáticas. Lo que hemos visto es que, como nosotros, la estrategia que usan es enfocan en lo que tienen control dentro del aula. De inculcarles valores, de enseñarles la diferencia entre qué es bueno y qué es malo. Entonces esa es una estrategia que nosotros también tenemos. La diferencia es de que en nuestras escuelas tenemos psicólogos, tenemos trabajadores sociales, tenemos una enfermera, tenemos diferentes recursos. Entonces la diferencia es de que ellos hacen más con menos. Entonces nosotros no nomás nos enfocamos en el académico, si también nos enfocamos en el estado emocional. Y yo lo que me quedo anonadado es de que tienen mucho menos recursos y tratan de hacer lo mismo que nosotros. La coincidencia sería la vocación. La vocación sería idéntica, ¿no? En Argentina como en Estados Unidos. Cuando hablan de menos recursos, ¿a qué se refiere? ¿A las cuestiones de infraestructura, las cuestiones de acceso a la tecnología? ¿Cómo es una escuela? ¿Ya tienen computador a todos los chicos? Casi todo. En una escuela de 550, en nuestra escuela, tenemos 400 computadores. ¿Son entregadas por la propia escuela? No, no, están en la escuela. ¿Son de la escuela las que están? Sí, sí. Los niños tienen que usarlos en la escuela. Pero a veces tenemos la oportunidad para darles a los estudiantes computadoras, un poquito viejos, de personas en la comunidad. Para ellos... Ah, que donan, personas que donan. Sí, sí, sí. Es decir que el Estado no les da las computadoras. No, 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 no. Solamente para la escuela. ¿La utilizan en el aula? ¿Qué? Si la utilizan en el aula. Sí, tenemos en la aula, además en una gran biblioteca, además en una aula de computadoras, tenemos muchos. Entonces, ¿y pagan los chicos o los padres algún tipo de arancel o es absolutamente gratuito la escuela pública? La escuela pública es gratis, es completamente gratis. Pero como todos ustedes tenemos cooperativas donde tenemos ese recado de fondos para ir a excursiones y todo lo necesario. El gobierno nos da lo básico también. Nos da el material y paga el docente y paga la administración. Y hablando justamente del sueldo de los docentes, ¿cómo es la situación? Ustedes habrán podido conversar aquí que los docentes se sienten muy mal pagados y que lo están. ¿Cómo es allá? La diferencia es de que la mayoría de los docentes que conocemos trabajan dos trabajos. Es raro cuando uno conoce a un docente que nomás tiene un solo trabajo. Allí, aquí, aquí. Allá el docente puede vivir... De un trabajo. No, no vas a ser rico, pero vas a vivir bien en el sentido de que puedes tener suficiente para comprar una casa, viajar, tener una mejor calidad de vida. Eso es lo que viene siendo. Pero aquí, algo que he visto es de que la mayoría tienen que tener dos trabajos para sostener algo clasemente. Y resignar la cuestión académica, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Han podido ver y comparar o profundizar en el tema de los contenidos? ¿Son muy distintos? ¿Son muy distintas las cosas que ustedes enseñan allá, las que se enseñan aquí? Yo he visto en la escuela primaria de cura brochero el lunes una competición de matemáticas con todos los niños. Los niños estuvieron resolviendo problemas de una expectación muy alta. Muy alta. Pero la diferencia es que la manera en la que ustedes tienen la competición. Nosotros más son individualistas. Sí, sí. Pero en la escuela de cura brochero, en grupos, para ayudar uno al otro. Y cuando un equipo gana, todos ganan, ¿no? En nuestro país es más común, algunas veces, para reconocer a los niños uno por uno en este grupo, ¿no? Y vos, ¿qué has visto en ese sentido, en los contenidos? Lo que he visto es que el currículum viene siendo similar a nosotros. Visté un salón ayer, una aula ayer, donde primer grado estaba haciendo lo mismo que hacemos nosotros en términos de concepto. La diferencia que he visto es de que nosotros tenemos más ayuda en el sentido de educación especial. Siempre tratamos de ver qué es lo que necesita el estudiante. Entonces, no importa si tenemos el currículum igual, es qué estrategias que se apoyan, se dan las aulas para que todos los niños tengamos éxito. Entonces, una de las cosas que hemos visto aquí es de que, otra vez, menos recursos y tratan de hacer lo mismo. Entonces, yo me quedo sorprendido, anonadado, con cómo es de que tienen niños de educación especial dentro de una aula, y no más bien una integradora una vez a la semana. Entonces, ¿qué pasa con los otros cuatro días? Entonces, pero el currículum viene siendo el mismo, los objetivos... Ahora, la otra diferencia sería la cantidad de alumnos por aula, ¿verdad? Acá se trabaja, me parece, con más chicos por aula. Es similar. Es similar. Trabajan así con 40 chicos, más o menos. Entonces, es similar. Algo que he visto con el físico, y eso hablo de la adaptabilidad, es de que he notado el frío que hay en las aulas. En las aulas. En las aulas. Poca calificación. Pero los niños reaccionan como que fuera normal. Entonces, para mí, es nomás viéndolo de ese punto de que todo se comparte, tienen dos turnos de la mañana a la tarde. Entonces, he visto esa clase de diferencia en términos del físico. Pero en la conversación, o cómo conviven con los estudiantes. Y en cuanto a los edificios, en las escuelas allá, ¿están en buenas condiciones, están sanos? O son como aquí muchos, con los vidrios rotos, sin calefacción, con techos que se caen, humedad. Hacemos todo lo posible. También tenemos los mismos problemas de que a veces en el fin de semana nos quiebran los vidrios, que no sirven. Mi escuela no es nueva. Mi escuela tiene 50 años. Entonces, hacemos otra vez, la meta es de crear el ambiente más seguro, más confortable para los estudiantes, con los recursos que tenemos. Y no quiere decir que tenemos a veces mucho más. ¿Y si llevan alguna preocupación? Acerca de... Y acerca de la educación, del tema que fuese, pero algo que ustedes ven que están más adelantados que aquí en Argentina. ¿Algún inconveniente que vean en la educación? No, no, no es de que estamos más adelantados, sino tenemos... algo que yo me voy a llevar es de que tenemos los mismos retos. Entonces, yo lo que quiero seguir es, quiero seguir esa colaboración con la escuela de Pablo Alvaracín de Sarmiento. Quiero seguir esa conversión con la directora Mónica Ambrosioni, donde seguir platicando. Porque yo tengo niños de Latinoamérica que quiero que se sientan orgullos de dónde vienen. Entonces, yo quiero llevarme esa colaboración. Entonces, para mí, esas tres semanas que nos ha permitido Fulbright Argentina que tengamos, yo quiero continuar esa colaboración. Entonces, ahorita tienen netbooks en las aulas. Sí, sí, sí. Algo que quiero hacer es, ¿cómo le podemos hacer para que tengan el Wi-Fi? Para ver si por medio de Skype, yo tenga esas conversaciones con, no nomás mis docentes, con los docentes de ellas, sino también mis alumnos. Los chicos. Los chicos. El intercambio con los chicos. Sí. Si tienen la tecnología, hay que mejor usarla. Hay que usarla. Es lo que me voy a llevar yo. ¿Cómo se portan los chicos en cuanto a la conducta en el aula, en el colegio? ¿La conducta? ¿Cómo se portan los chicos? ¿La disciplina? ¿Cómo es lo...? ¿Aquí? No, allá. ¿A vosotros? Allá. Tenemos comportamiento un poquito estricto con nosotros. Ah, son duros. Sí. En las filas, en las aulas, en todas partes. Y para nosotros, los niños algunas veces necesitan los sentimientos de su cultura en nuestra escuela, ¿no? Tenemos, tenemos maestras de 14 países. Una se llama Rocio Urquiza de Argentina. De Argentina. Y tenemos otras de México, de Uruguay, de Chile, Colombia, muchas partes, porque las maestras tienen que enseñar en español, ¿no? En español. Entonces, vamos a encontrar maestras de cualquier país para asistir a nuestros niños, para aprender. Y queremos que los niños tienen acentos reales. No muchos de los americanos, ¿no? Queremos que los niños puedan hablar español muy bien. Además, de aquí a 10 años, se dice que Estados Unidos va a ser el primer país con mayor cantidad de hispanohablantes. Sí, sí. Y nosotros, desde el tiempo en el que yo estaba en mi escuela, hay 20% más que hablan español. ¿20% más? Sí, en 7 años. En 7 años. En 7 años, el 20%. Bueno, Sandy, José, muchísimas gracias por la visita. ¿Hasta cuándo se quedan aquí? En 10 días más. Hasta el 10 de julio, y nos toca, me toca ir a ver a la Mona Jiménez hoy. Y voy a ver un partido de, voy a ver México contra Chile en San Juan, así que nos va a tocar ver un poquito de todo. Y vamos a visitar Iguazo. Ah, Iguazo. Es mi sueño. ¿Te voy a ir al baile de la Mona? No, no verá el baile de la Mona. Es algo que yo pedí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, sí.